¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Estoy muy orgullosa de ustedes, de todos mis lectores ávidos. ¿Tan tanto esfuerzo, tanto trabajo estas últimas semanas? Sí, hemos leído cuentos, hemos actuado lo que está pasando en el cuento, hemos leído con mucha emoción y sentimiento. Vamos a repasar cómo ser lectores ávidos de la poesía. Sí, amigos, vamos a hablar de la poesía. ¿Qué es un poema? Es como una canción. Amigos, cada poema tiene palabras muy bellas, tiene un cuento que nosotros nos podemos visualizar y tiene un ritmo y una melodía para poder leerlo como si fuera una canción, casi cantándola. En nuestras vidas hay ocasiones muy importantes, hay celebraciones, y cada vez que hay una ocasión así, hay música. Y para todo, también en nuestras vidas diarias, celebramos muchas cosas. Por ejemplo, cuando nos despertamos, cuando nos reunimos, cantamos una canción muy bonita, y también al dormir. Hay algunas veces que nosotros cantamos canciones al dormir. Hoy vamos a aprender sobre cómo un lector ávido lee poesía. Número uno, lee las palabras. ¡Claro, tenemos que leer! Número dos, hay que pensar en el poema. Cada poema es como un cuento que nos podemos visualizar y pensar. ¿Qué está pasando? Y al final, vamos a emparejar con el ritmo del poema. Hay un ritmo rápido o despacio. Y la melodía para poder leerlo a voz alta y cantarlo. Por ejemplo, tenemos este poema. ¡Qué llueva, qué llueva! Mi gata está de fiesta, bailando en la terraza, al ritmo de las aguas. ¡Qué llueva, qué llueva! ¡Qué bonita poema, ¿verdad? Parece una canción. Y es una canción que celebra cuando cae lluvia. Y ya que es primavera, vamos a tener muchas oportunidades de cantar este poema. Pero amigos, hay otra cosa que quería platicarles hoy. Un poema, aparte del ritmo y la melodía, también tiene sentimiento. No todos los poemas se cantan igual, con el mismo sentimiento. Por ejemplo, el sentimiento de ¡Qué llueva, qué llueva! Es de alegría, de emoción. ¡Qué bueno que está lloviendo! Estamos recibiendo esa lluvia con mucha alegría. Pero hay otro poema que no se lee así. Al contrario, se lee en una voz muy baja, casi en susurro, y se lee muy suavecitamente, con una emoción muy suave, muy dulce, para poder dormir al bebé. La de Estrellita. ¿Sí conocen esa? Vamos. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Estrellita, ¿dónde estás? Esta noche allí estarás. ¿Cuál diamante brillarás? Me pregunto qué serás. Sí, ese poema de Estrellita se lee muy suavemente, porque este poema normalmente lo usamos para dormir al bebé. Entonces, no lo vamos a leer con alegría y emoción y voz fuerte. No, no. Si no, nunca dormirá ese bebé. Yo quiero ponerles un reto. Les tengo un poema muy bonito, que quiero que ustedes lean las palabras, piensen en el poema, y luego que lo lean casi cantando, ya después de buscar la melodía, el ritmo y el sentimiento. Yo se los voy a leer primero, porque yo quiero que ustedes puedan pensar. ¿Listos? Van camino a la fiesta, llevando platos de arroz. Mamá mona la bella, junto a sus monitos dos. Quiero que se graben, amigos, leyendo este poema, con el ritmo, la melodía y el sentimiento que ustedes piensan, va con este poema. Aquí, compártamelo en Schoology. Gracias, amigos. Los extrañé mucho. Mis amigos en Denton Creek y en Wilson, los quiero mucho. Bye.